... Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Yo quiero avisarle al espectador que si su televisor empieza a tener vibraciones extrañas, si se resquebraja la imagen, no trate de cambiar nada. Eso es porque estamos siendo registrados por el cameraman que nos odia, que expresa su odio de la manera que puede, porque es cameraman, entonces altera la imagen y provoca cosas extrañas. Bien, estamos acá con los amigos Albertina Carri y Diego Trenotola, hablando sobre la temática de esta semana que es la misma del Festival Asterisco, que hemos hecho juntos ya dos años y esperamos seguir haciendo este año. Lo que estamos recorriendo es entonces la temática de la diversidad sexual a partir de películas que han tenido que ver con las retrospectivas del festival, que no han sido retrospectivas cualquiera, porque vos decías ayer que hemos roto algunos parámetros de corrección política, ¿no? Sí, tal cual. Hicimos retrospectivas de cine de terror que generalmente estaba considerado homofóbico, pero que nosotros a partir de una nueva mirada, de alguna manera, cobijamos al monstruo homoerótico, por ejemplo, o a las bambinas lesbianas, que históricamente se consideraron lesbofóbicas. Hicimos retrospectivas donde incluimos este género tan controvertido como es las películas, donde el erotismo es un poco heterosexista, pero que lo recuperamos desde esta mirada queer, digamos. Lo mismo con las cárceles de mujeres, con películas y así. Pero aparte, este gesto de apropiarse de lo que de alguna manera te insulta, está un poco, porque la palabra queer, por ejemplo, era eso, ¿no? Es decir, queer, un despectivo. Tal cual, es invertir el sentido, la carga que tiene de negativa, invertirla y repropiársela, digamos. Esta idea de celebrar lo monstruoso, lo perverso, lo raro, digamos que es un poco parte del origen de Asterisco, ¿no? Sí. Como celebrar la vanguardia estética, las formas desreguladas del cine, a partir de la diversidad sexual. Y desde el cine mismo, ¿no? Tal cual. Estando de que las películas sean películas buenas. La que vamos a ver hoy es una película absolutamente sorprendente para quien no conozca el tema o para quien piense que el cine evoluciona como evoluciona la biología, ¿no? Realmente es una película de 1919 y que está totalmente adelantada a su tiempo, ¿no? Diferente de los otros, se llama. La dirigió Richard Oswald, un campeón de hacer películas sobre temas, en ese momento, tabú. Hizo películas sobre las drogas, sobre la prostitución, sobre las enfermedades venéreas. Y no le podía faltar también una película sobre la homosexualidad, que es el caso de esta, como casi todas estas películas protagonizadas por el gran Conrad Bate. Algunos lo recordarán solamente por haber hecho de nazi malo en Casa Blanca. El pobre Conrad Bate, cuando se exilió en Estados Unidos, tuvo que hacer esas cosas. Si no lo pueda. Pero fue uno de los actores más populares del cine de su tiempo. Una de las cosas importantes de la película es que está co-escrita y también actúa, hace de sí mismo, uno de los máximos sexólogos de la historia y fue uno de los primeros en defender y promover la diversidad sexual, que es Magnus Hirschfeld. Exacto. Es como un documento histórico que tiene la película, porque da una conferencia sobre sexualidad y muestra parte de la biblioteca del Centro de Investigación de Sexología que él fundó en Alemania y que fue una de las primeras bibliotecas que fue quemada por los nazis. De hecho, los libros que muestra, las fotos del archivo que muestra la película, poco tiempo después, bueno, 10 años después, fueron quemados por el nazismo. De hecho, las fotos más populares de quemas de libros son fotos de esta biblioteca, de este sexólogo. Pero digamos que era la vanguardia total. De hecho, las fotos que se ven en la película de la investigación sobre la diversidad sexual de personas trans, por ejemplo, son fotos realmente increíbles y se perdieron. Quizás gran parte de esas fotos solamente estén en esta película. En la película, sí. Sí, de hecho la película fue quemada, ¿no? O sea, es una reconstrucción. Lo que vemos son apenas 50 minutos. ¿Sabés cuánto duraba la original? No, es muy difícil saberlo. Muy difícil saberlo. Pero seguramente 70, 80 minutos. Pero sí, o sea, son como los pedazos que quedaron. No, y realmente es una película muy curiosa. Sin duda es un documento histórico, pero además es una película modernísima. O sea, hay varias frases de los intertítulos que son luego frases utilizadas por la militancia, no sé, en los 60's. Todavía hace unos años, en la discusión sobre matrimonio igualitario, aquí en Argentina, se decían cosas que... Parecen salidas del guión. Parecen salidas del guión de esta película de 19. Es una película realmente, además de formalmente, ¿no? Esta lógica de ficción documental, Hirschfeld, el sexólogo, apareciendo, él mismo, escribiendo la película. Tiene como toda una cantidad de layers, de capas, bueno, muy súper interesante. Y además es divertida, es entretenida. Yo creo que debería ser de visión obligatoria en todas las escuelas del mundo. Bueno, queda formalmente propuesto desde acá que se asuma la obligación de pasar esta película. Sí, sí, es muy didáctica y además es eso, es súper entretenida y formalmente tiene algo como una impronta cinematográfica muy fuerte. Sí, porque esta cosa de mezclar lo verdadero y lo ficticio en el cine, estamos acostumbrados en los últimos 15, 20 años, o sea, que se ha vuelto más frecuente. Pero la verdad es que en el cine mudo se hacía y lo hemos olvidado, ¿no? Hay películas como esta, nos lo recuerdan. Hay una historia de ficción, que por otra parte es una historia de amor. Sí, claro. Es lo interesante, ¿no? Con cosas de melodrama, es una historia de amor entre dos hombres. Sí, sí, es la relación discípulo-maestro, que tiene una larga tradición desde los griegos hasta en el cine homorótico, sobre todo. Pero también lo interesante es que, si bien la ficción es una ficción gay, la conferencia de Magnus amplía, digamos, el campo y muestra mujeres viriles, muestra personas trans. Digo, es una película realmente sobre la diversidad sexual. Sobre la diversidad. Sí, sí. El instituto que dirigía Magnus Hirschfeld fue visitado, entre muchas otras personas célebre, por supuesto, con discreción, por Sergei Einzesten, cuando estuvo en Alemania haciendo la música de la Corazón Potenkin. Fue ahí, porque él no estaba seguro de lo que le pasaba, se sentía atraído hacia amigos de él y lo vivía con culpa, con gran padecimiento. Entonces fue ahí a ver si lo podían curar. Y parece que Hirschfeld le dijo ahí, no, no es así. Esto, una perspectiva totalmente avanzada en ese momento, experiencia que fue trunca por el nazismo y que, bueno, se recuperó realmente mucho tiempo después. Vamos a ver entonces, este es un programa doble, como la película es corta, vamos a ver dos películas, dos por el mismo precio. Vamos a ver ahora, diferente de los otros, luego vamos a una pausa y después volvemos con otra película más aquí en Filmoteca. Ahora mismo, diferente de los otros.